Música Hoy empecé a andar Y sin fijarme No sé cómo Llegué Ya se caí De la nota De error Al girar Y de hacia atrás Sin quedar Y a su imagen Y recorre Su voz Y abra las aves Diciendo ¿Qué harás? Si cambio de planeta Hoy empecé A guardar Todas sus cartas Las fotos Que encontré Las dudas De animas Te van a tratar De juntar En una caja Todo lo que Me dejó Olvidar Y a veces Sin querer Todo está en calma La sombra De dolor Soma su cara Y en una caja Y en una caja Sentir la oscuridad Voler la sombra Hoy tengo que dejar De una caja Estrena De la luz De una caja De una caja Que encuentre De una caja Y en una caja Gracias por ver el video.